Volkswagen e-Golf. Aplicación Karnet e-Remote. Presentación en Berlín. Desde un smartphone es posible controlar algunas funciones del coche. Todo ello se hace a través de una aplicación denominada Karnet e-Remote. Por ejemplo, se pueden consultar datos del ordenador de viaje como el consumo de energía, la distancia recorrida, la velocidad media o el tiempo de viaje, el estado de carga de la batería o los kilómetros que quedan para la siguiente revisión. También se puede saber la posición del coche en un mapa o programar la ventilación y la carga de la batería.